Yo les digo, oye, muchas gracias ayer, y saben que me pone recontra feliz también, por ejemplo acá Ayer, hermano, obviamente lo sé, no por esto, mejor lo digo así, porque la comunidad peruana es bien quisquillosa, ya No lo digo de esta manera, no, que hoy ya estoy en el top 3, nada que ver, hermano Yo sé que ha sido por un evento, esos son los eventos, los eventos te gustean Ok, ayer fue un evento, la noche especial, el primer invitado ha sido Makanaki Pronto tendré otro invitado Por ejemplo, yo quiero hacer una noche con la Fonseca, y así, 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 traer diversos streamers, influencers, personas de TikTok Para hacerles una entrevista y cagarnos de risa, pasarla chévere Ayer, esto jamás me ha pasado en mi vida, ok, jamás Obviamente también me gustaría tener una noche especial con Andy, pero eso yo creo que va a ser más adelante Creo que Andy es como el final boss, creo yo, así lo veo yo, ¿no? Es el final boss Yo creo que debo primero, pa, 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 y luego una noche especial con Andy Esto ha pasado ayer, y yo lo quiero agradecer Y no quiero que al decir esto, y vean, ¿no? Las otras comunidades que, pucha, por ahí alguien me dijo, te faltaba un poquito y alcanzabas al Gloglo Yo sé que esto ha pasado porque fue ayer y estuvo con Makanaki Ayer, streamer revelación Mano, de revelación no tengo nada Mano, ¿cómo chucha voy a hacer streamer revelación? Si llevo streameando cuatro años De revelación no tengo nada, y nunca me mudé de plataforma, siempre estuve en Twitch O sea, de revelación no voy a tener jamás Yo quiero ganarme algún día el premio del día chatting otra vez O sea, si es que se puede, ¿no? Me voy a esforzar Sprintan, mira, esa guada también no me pareció, weón ¿Por qué putas el Sprint ha ganado el premio de revelación? Todo hater, ¿no? Él no tenía que haber ganado el premio de revelación, weón Él no es revelación, mano De verdad, la guada es como son Él no es revelación Él ya es un hecho, mano ¿Por qué crees que Argentina gana el premio al mejor streamer del año? En Argentina No es revelación, peón Él ya es un hecho Pero bueno Este... Revelación de un día Mano, pasó de 9K a más de 100K Claro, pero digo Él ya tenía esa comunidad O sea, perdón Él ya lleva tiempo teniendo esos números La revelación Es cuando tú te metes y en un corto plazo Llegas a tener una comunidad tan grande Pero bueno Claro, Davos pudo haber estado ahí Pero bueno, en fin Son premios Y al final hay que disfrutar porque es una fiesta, mano ¿Ok? Es una fiesta esto Quiero agradecer acá, hermanos De verdad Nunca O sea, estoy en esta base ahí en Chévere Yo Mi sueño Mi sueño Húmedo Mojado Es estar acá en este top Por mi cuenta Ver acá también a King León Ver a La Fonseca acá Este... Ver a la básica acá posicionada, mano Firme Eso es mi sueño húmedo, mano De estar acá y decir Huevón, mira en dónde estamos, loco De mí se rieron Pero Pero aún no es el momento Ya llegará Bueno y respecto a los S-Land Y con la búsqueda Gracias.